Hola, ¿cómo están? Vamos con un episodio nuevecito. Y los dos tortoritos caminando. ¡Ay, se te derramó el vinito! No sé, ¿cuándo me manché? Oh, soy muy torpe, perdón. Tan bonita como está pendiente de mí. Al ver a la princesa limpiándome así, oh, me recuerda a aquella época, jaja. ¿A aquella época cuál? No me caí de estas escaleras cuando era joven, ¿no te acuerdas? Me apresuré a darle un pañuelo a la princesa que lloraba mucho. Cuando era bien chiquitica le gustaba usar muchos moñitos. ¡Ay, ya no llore, por favor, princesita! Pero ella terminó limpiando la sangre de mi frente. ¡Ay, sí, en ese tiempo! ¡Ay, yo! ¡Ay, por favor, no, no tan fuerte, por favor, que me duele! Ese día cuando lloraba en silencio para evitar a mi madre que estaba enferma mentalmente. ¡Ay, sí, me sentí sorprendida en aquel entonces! Es que yo sufrí mucho cuando era niñita. ¡Oh, sí, princesita, yo me acuerdo! ¡Ay, Ellen, ¿estabas por acá? ¡Oh, Freya, incluso Sir Camus! ¿Qué hacen por aquí ustedes dos? ¡Ay, Ellen, estaba aburridita porque no te encontraba! La vine a buscar debido a que no estaba adentro. ¡Oh, ahora estaba pensando en volver! ¡Sí, ya íbamos a volver! ¡Oh, ellos no son los dos hermanitos! ¿No es ese el cardenal Valentino? ¿Qué? ¿Quieres huir a solas conmigo? ¡Ay! ¡No, yo no quiero! Y Ruby está impactada. Pero antes de eso... Padre dijo de conquistar el norte y Ruby hiciste un movimiento inesperado. Si superas a la duquesa de Britannia y te conviertes en reina. Incluso el arrogante norte ya no tendrá otra opción. ¿Qué? En realidad, ¿no es esa la idea de padre? El lado de Homerta no pudo haberlo mostrado abiertamente debido a la presencia de la princesa. Ningún país puede permitirse que el rey se siente en el trono por voluntad propia. Para ser coronado necesitas la aprobación del Papa. El poder del Papa lo es todo acá. Si eso se rechaza, se considera un rechazo a Dios, a la fe. Por supuesto, sin ninguna justificación por parte del Vaticano, no se puede interferir con los derechos sucesorios de otros países. Pero, ¿qué pasa si declaramos que no se puede aceptar la sangre de herejes que Dios no aprueba? ¿Sangre de personas que no creen en Dios? Una reina y una princesa que eran paganas y esclavas. No había manera de que Bretaña lo aceptara. Si Homerta está de acuerdo con él, el resultado ya estaría decidido. ¿Entonces? Ah, no puede ser, no. ¿Fue ese el motivo de la extraña combinación que tuviste, compadre, hace un rato? Si Borja estuviera detrás, no sería imposible, pero... ¿Ruby quiere ser reina? ¿La reinita de este continente? Y Ruby, sorprendida de la vida, no sabe qué hacer. Sí, aceptó la oferta. ¿No cambiaría el final de la obra original que tanto me preocupaba? El final de él en que intenté cambiar. Cuando la quería envenenar echándole veneno al té de manzanilla. Naturalmente podría convertirse en algo que nunca antes había sucedido. Está hablando, pero, de la historia pasada. Pero si eso sucede, ¿Cuál sería el destino de Ariane? ¿La niñita que siempre está conmigo? ¿Y es que realmente quiere el trono? ¿Es que me ha amado? O no, tantas cosas que pensar y yo no sé qué decir. No, no lo sé. Pero si eso pasa, no podré volver a casa para siempre. Bueno, entonces... La verdad, no quiero presionarte mucho. ¿Cómo? ¿Ruby ha sido feliz aquí? Es por eso que entregaste tu cuerpo para convertirte en reina junto a él, ¿cierto? A mí nadie me esconde nada, yo lo sé todo. ¿Por qué te entregaste a él, Rubí? Si no es por esa razón, no lo acepto. ¿Eh? Contéstame ahora. ¡Ay, me duele! ¡Ah! No sé qué dices de repente. ¿Qué te pasa? No importa cómo lo mire mi hermana. Parece que ya no quiere volver a casa. Y todo por él. No, eso no puede ser posible. ¿Qué estás diciendo? Yo solo. Mientras tanto, respondiste al llamado del templo mirando hacia otro lado. ¿Por qué? Bueno, toda la familia sospechó de mí, ¿no? Mi esposo hizo lo mismo. No. Si me extrañabas, hubieses hecho lo que fuera necesario, pero no lo hiciste. Debiste encontrar una manera de comunicarte con el templo. Y no simplemente enviar cartas llenas de mentiras. ¿Por qué me mentiste, Rubí? ¿Has vivido tan felizmente aquí hasta el punto de olvidarte tan fácilmente de mí? ¿O estás cegada por las dulces ilusiones que él te regala? No te dejes engañar, Rubí. No te dejes engañar. Contéstame, querida hermana. Orbi. No sé qué quieres decir, hermano. Mi esposo es bueno conmigo nada más. Rubikia. Todo lo que has dicho hasta ahora han sido mentiras. Me has decepcionado. ¿Quieres vivir aquí con él, no? Ya no me quieres a mí. Yo quiero decir... ¿No te lo dije antes? Solo le tomara un momento en abandonarte. Él te va a desechar, ¿no lo entiendes? Me costó decírtelo ese día, pero no esperaba que lo olvidaras. No tienes más remedio que darte cuenta tú misma. El beso de la traición. Y como se aprecia en la imagen, le dieron un besito. Para los que me preguntaban si él era hermano de sangre. No, él no es hermano de sangre. Rubí es adoptada. Sí, entonces son hermanastros. Este es el castigo por mi ignorancia. Como siempre ha sido, por supuesto. Pensé que me pagarías. Porque eso era todo lo que sabía. Así que esto. Este es un castigo que me dieron por tonta. Oh, qué sabroso beso. No lo olvides, Rubí. Tú eres mía y de nadie más. Siempre seremos tú y yo. ¿Entiendes? Piénsalo bien, Rubí, piénsalo. ¡Ah! Y Rubí sintió el terror. Al ver a los cuatro chismosos al fondo. Sorprendidos por ese beso, el beso de la traición. Traición hacia su familia. Hacia sus amigos. Angustia, humillación, desesperación. En su mirada se muestra. Cesar, ¿se dio cuenta que ellos estaban ahí? A partir de ahora haré que te des cuenta tú misma. Eso es lo que quiso decir. Oh no, mi cuñadita. ¿Cómo pudo hacer eso? No puede ser. Sintiendo que todo su esfuerzo por tener una familia, que él aceptara y que estuviera a su lado. Entiende que lo único que puede hacer es correr, escapar. Salir de la vista de todos y no mirar atrás. Ah, entonces el rumor era cierto. Ah, yo lo sabía. Ahora mismo hay que decirle a Iske que nadie diga nada. Nadie va a decir nada a todos callados. ¿Qué? Despierta, Ellen. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se supone que vamos a ocultarlo? Si le decimos a Is la verdad, él. ¿Qué no me oíste? ¿Que no digas nada? ¿Tomas las palabras de Omerta como una broma? ¿Ellen? Este es un asunto de nuestra familia, así que por favor guarden silencio. Oh, pero princesa. Estamos de acuerdo de que será un secreto hasta que es que termine el juego, pero ¿qué pasará después? Hay que contárselo en algún momento. El festival no termina mañana. Mientras tanto debemos considerar la posibilidad de que se filtre la información. No sé si acá dice que termina mañana. Creo que acá dice que el festival no termina esta mañana. Oh, de verdad, la posibilidad. Si mi hermano se entera, aunque sea un poco de lo que pasó hace un momento, ni siquiera puedo imaginar cómo saldrá todo. El cardenal Valentino permanecerá aún en Erendil durante el festival, pero con mi hermano lleno de ira. Se podría formar una pelea. Sería suficiente para un desastre. Pero ahora debido a los Juegos de Gladiadores, no solo el pueblo del Vaticano, también es una situación en la que acuden invitados de todo el mundo. Todos están reunidos aquí. Si no hay cuidado, por supuesto, el honor de Omerda se verá afectado. Toda la buena reputación de nosotros sería destruida. Incluso la situación internacional de Britania se verá sumida en el caos. Sé lo que está pensando, princesa. Y no hay razón para soportar esa carga sola. Sin embargo, no quiero que Iskeles haga un favor. El descaro de Borgia sin saber nada. No dejaré que eso suceda. Yo no voy a estar con los brazos cruzados, ¿se entiende? ¿Qué va a hacer, princesita? Ay, no lo sé, no lo sé. ¡Oh! Por favor, hagan lo que pueda. Quiero que me ayude. Yo también haré lo que pueda. Ay, ¿qué le pasó a la señorita? Ay, no sé, le pasó algo malo a la pobrecita. Está muy triste. Se encerró y está acostadita ya. Yo no siento nada. Rubio está destrozada. Vergüenza. Miedo. Y todas esas emociones que debería de sentir ahora. Eran solo palabras que permanecían en mi cabeza. Ah, es la misma voz de antes. Creo que es una banshee. Un banshee es un espíritu o alma en pena. Cuando un banshee llora significa que un pariente cercano se está muriendo. Incluso cuando lo escuche mucho antes no pasó nada. Está llorando un espíritu. No, yo ya morí una vez, ¿verdad? Estoy usando el cuerpo de otra persona y pretendiendo que es el mío. En cierto modo era similar a un golem. La razón por la que les agradaba a los demonios era porque soy igual que ellos. Lo único bonito que tenía ha sido destruido. Yo ya no quiero esta pita. Detente, Rubi. Tú. ¿A dónde vas esta vez? Te tienes que quitar la ropa para bañarte, Rubi. No te metas con ropa. No te metas con ropa. Yo ya no quiero esta vez. No te metas con ropa. ¡Suscríbete al canal!